Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Feliz viernes, les cuento que amanecimos con mucha inestabilidad. Podríamos estar experimentando lluvias al inicio de la mañana, mucho más nubosidad en horas de la tarde acompañada de tormentas. Así que si ustedes están planeando viajar el día de hoy, llamen a sus aerolíneas, ya que este sistema estará afectando nuestra área. El día de hoy ya empieza a debilitarse en la madrugada, así que precaución. Recuerde que podríamos estar experimentando vientos que sobrepasan las 30 millas por hora. Por ahora, 82 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 72 y un 74% de probabilidad de precipitaciones. 81 para nuestros amigos en el área de New Jersey con mínimas de 71 y un 83% de probabilidad de tormentas. 81 para Nueva Mayor con mínimas de 73 y un 77% de probabilidad de tormentas. Mientras que tendremos una humedad relativa en horas del día alta de 85%. Vientos que ingresan más desde el sur, dirección sur este de 20 millas por hora con ráfagas costeras. Así que mucha precaución si usted navega. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 2 con mucha nubosidad. Tenemos una humedad relativa de 86%. Vientos que se mantienen desde el sur, dirección sur oeste de 20 millas por hora que podrían sobrepasar las 30 millas por hora con probabilidad de lluvia de un 88% que empieza a debilitarse de madrugada. Así que precaución, lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canar América.